Una vez ustedes llamaron a un teléfono, se equivocaron y saldrá una voz que dice el número solicitado no corresponde a una voz. La característica marcada se encuentra temporalmente congestionada, por favor. Por favor, por favor, e intentes bueno. Yo quiero que primero mis compañeros que tengo la suerte de habernos conocido hace apenas tres semanas en los laureles, hagan primero dos terminas y yo después me integro. Como soy locutora, no puedo negarlo, tengo el placer y el honor, acá el tío Fritz, Antigas 294, Martín de Flores, voy a presentar a el Pío Info, en contrabajo... ¡Bravo! 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 ¡Bravo Martín! ¡Bravo! 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 Muchas gracias... Mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!